¿Te has preguntado alguna vez cuán importante es compartir mensajes positivos? Bienvenidos a Un Rulo de Naranja Hay algo en lo que estamos tan acostumbrados en nuestra cotidianidad y es haber noticias Y no es ningún secreto que el 90% de esas noticias son para informarnos Informarnos generalmente de acontecimientos que son bastante cargados de una energía algo negativa E imagina todo lo que eso produce, que ves algo negativo, que lo ves todos los días y que generalmente lo estás compartiendo Y eso multiplicado por cientos de miles de millones de personas que hacen exactamente lo mismo Y es apenas lógico que todo el mundo termine hablando de los mismos temas de los que todo el mundo termina hablando Es como si nos repartieramos entre todos toda la energía para solo hablar de eso Y hace poco me pasó algo que me prendió un poquito la chispa para hacer este ejercicio Y fue que dejé en un establecimiento público mi billetera y mis llaves Darme cuenta pues obviamente me preocupé, me dio rabia, me estresé un poquito y me asusté por lo que había perdido Pero después de todo eso pues me devolví hasta el lugar Pasaron unos 15-20 minutos entre que me fui y volví Y me encontré con la sorpresa de que alguien las había recogido, de que alguien las había dado a guardar Y que tenía todas mis pertenencias intactas Después lo puse todo en Facebook como noticia positiva del día Y me encontré con una bonita sorpresa De que a mucha gente me gustó, de que mucha gente comentó Y sobre todo que a lo largo de la semana me iba encontrando gente que me decían Y les parecía fantástico lo que había ocurrido Que qué bueno que cosas así seguían ocurriendo Pero también me empezaron a comentar casos similares positivos que le habían pasado Entonces si se pueden contar cosas diferentes Qué bonito sería, cuán importante sería Que empecemos a contar cosas diferentes Que las cosas positivas que pasan en tu vida también pueden ser noticias E imaginemos que nosotros, todos nosotros, obviamente sin ignorar las situaciones De las cosas que ocurren en nuestro país Empezáramos a poner por lo menos una cosita bonita que te pase Algo que tú sientes que te ayude a reflexionar Y algo que tú sientas que puedas compartir Para aprender y empezar a hablar de cosas positivas como sociedad Porque esas cositas positivas que dejamos Las dejamos pasar como tonterías porque no son importantes Y créeme que si empezamos a compartir aquello verdaderamente importante para nosotros Vamos a empezar a hacer, a crear conversaciones distintas Entre nosotros, con nosotros mismos Y entre todas las personas que vemos y compartimos Y celebramos las noticias que también son positivas Te propongo el reto que hoy compartas en tus redes sociales Algo sencillo, a lo que quizás no cambie el mundo Pero a ti te cambio todo un día A ti feliz o feliz Y eso merece ser una buena noticia Que escribas a través de toda la comodidad naranja Algo que tú sientas que merece ser contado Que vale la pena decir Y que entre todos nosotros nos alimentemos de energía positiva Así hacemos que las cosas empiecen a ser diferentes Y recuerda que mi nombre es Alejandro Fernando Lauchay Y te mando un fuerte abrazo Totalmente naranjado Y qué rico y qué honor siempre será recargarnos Ayudarnos a recargar entre todos Y vernos como siempre En un nuevo Lunes Naranja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!